Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. La receta de hoy es para acelerar el crecimiento del cabello y tratar la caída del cabello. Tu cabello crecerá abundantemente sin parar usando este tratamiento. Comencemos con la receta de inmediato. Pero antes, si te está gustando el video, ayúdanos a llegar a más personas, dándole like y compartiendo. Esta es una pequeña muestra de apoyo que me puedes dar y estaré muy agradecido. Necesitamos una cebolla morada. Pela la cebolla. La cebolla morada estimula el crecimiento del folículo piloso. Cota la cebolla en rodajas pequeñas. La cebolla alarga y especia el cabello y trata la calvicie. Ponga las rodajas de la cebolla en una cacerola. Agregue una cucharada de arroz. El arroz hace crecer el cabello en los espacios calvos. Agregue una cucharada de clavos de olor. Los clavos de olor aceleran el crecimiento del cabello y trata la calvicie. También detiene la caída del cabello y lo fortalece. Agregue un vaso de agua. Música Ponga a hervir los ingredientes durante 10 minutos. Después de hervir los ingredientes, deje que la mezcla se enfríe. Una vez fría, filtra la mezcla con un colador para obtener el extracto de los ingredientes. Ahora tenemos una solución eficaz para tratar todos los problemas del cabello. ¡Gracias! Agregue una cucharada de aceite de coco. El aceite de coco trata las puntas abiertas y el cabello seco. Agite bien el frasco para mezclar. Puedes usar cualquier aceite que te guste para tu cabello. Aceite de oliva, aceite de coco, etc. Mantenga esta solución en un frasco de vidrio y guárdalo en la nevera. Me gustaría saber de que país o ciudad estás viendo este video. Déjame un comentario para que en nuestro próximo video te enviemos un saludo especial. El saludo de hoy es para Guadalupe Navas desde Virginia, Nelly Gómez de Chile, Daniela de Argentina y Arnella Lopera de Colombia. Gracias a todos por ver y compartir nuestros videos. Esta cantidad es para varios usos. Puedes preparar una cantidad mayor y conservarla por 15 días. Para aplicar esta receta, ponga la mezcla en una botella con atomizador. Si colocas la solución en el refrigerador, póngalo a calentar antes de usar. ¿Cómo se utiliza esta receta? Rocía bien tu cuero cabelludo con la solución. Concéntrese en las zonas afectadas por la calvicie. Masaje tu cabello durante 2 minutos. Una vez aplicada la mezcla, envuelva su cabello con una bolsa plástica. Deja que la solución actúe por una hora. Luego, lave el cabello con agua y champú. Repita esta receta 2 veces a la semana. Tu cabello dejará de caerse por completo desde la primera semana. Tu cabello también crecerá abundantemente tanto de día como de noche. Tendrás el cabello muy largo y grueso. El resultado es muy efectivo desde la primera semana. Solo tienes que seguir usando la receta hasta obtener los resultados deseados. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase, cabello largo. También me gustaría que dejaras un emuye con la fruta que más te gusta. Así sabré que eres uno de los que llega hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video. Y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.